¡Madre! ¿Te enteraste, madre, la última novedad? No, Juan. Resulta ser, madre, que el rey va a dar una gran fiesta en el palacio para dar la mano de su hija en matrimonio, madre. ¿Pero cómo no me avisó que no renovamos el plantel? Y cuídese, señor, que estamos en época de elecciones, así que es lo que hay, ¿eh? Se arregla con esto y se terminó. Pero este chico, Sinforosa, todo ese pelo, ¿está bien? Yo no sé, señor, es su gusto que este hijo... Pero ese pelo le está comiendo la cabeza al chico este. Seguramente, señor, en eso estamos de acuerdo. Sinforosa, dígame, ¿dónde está mi nena? Sinforosa, qué placer conocerte, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo le va? Para mí también es el placer de conocerla. Va ahora a estar en la obra, Ceniciento, Cenicienta y la Boda Real. Sí, la Cenic... Yo le voy a contar todo, así chapedito. Resulta que yo soy la sirvienta del rey. La Sinforosa, la sirvienta del rey. Y soy la que cuida a la princesa que es la chancleta de rey chiquitita. Resulta que esta es la segunda parte de una historia que se llamó Ceniciento, la otra historia. Resulta que cuando el rey quiso casar a la princesa, la madrastra del Ceniciento, porque se iba a casar con el Ceniciento, la madrastra del Ceniciento lo encerró y se lo llevó lejos, lejos, para que no se casara con la princesa. Entonces el rey se recontra enojo y salió a buscar al Ceniciento por todos los lados. Y la princesa también salió a buscarlo por todos los lados, hasta que lo encontraron. Y bueno, la madrastra no pudo hacer de la suya, pero no le puedo contar cómo termina la historia. De eso más o menos se trata. Eso tienen que venir los chicos a verlos, a todos ustedes, y ver qué pasó, cuál es el final de esta historia. Sí, claro, por supuesto, es una historia ya divertida. Así que los invitamos a todos los chicos y a los papás, porque también es una historia para toda la familia. Los invitamos a todos a que vengan a conocer a todos los personajes y a divertirse en familia. ¿Querés saludar a los chicos? Buenísimo, ¿a dónde están los chicos? ¿Allá? ¡Ah! ¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Yo soy la Sinforosa, que no me presenté. Y les quiero decir, muy feliz Día del Niño para todos, todos ustedes. Para ustedes también los que estáis mirando. Un beso así grande, de parte mía y de toda la familia de Ceniciento. Sinforosa, contame, seguramente vos sabés, ¿qué está haciendo la productora, Silvia Discala? Ay, yo ya estuve escuchando. Que resulta que con esta obra que se van a juntar juguetes, resulta que se lo van a llevar lejos, re contra re lejos. ¿A dónde? Que van a viajar re lejos como algo de misiones, una cosa así, que yo me enteré. Y le van a llevar todos los juguetes y alimentos, qué sé yo, cuántas cosas más, a los niños de misiones. Que me dijeron que hay un montonazo, re montón. Así que en eso anda la Silvia Discala. Pero yo me enteré así de costadito, porque muchos no me cuentan. Lo que sí la vi que estaba ya feliz. Muchas cosas se juntaron. Un montonazo de cosas se juntaron para Misión Sonrisa, que es el grupo solidario que está juntando esas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. Hay alimento, hay juguete, golosina, un montón de cosas que el lunes próximo viajan para misiones. Un grupo de 50 personas con un camión lleno de cosas para los niños de misiones. ¿Ya los conocen a los chicos? Hay, parece, gente que ya viajó y que lo conoce. Y hay otra gente que no. Pero a mí se me ocurrió meterme en el micro y aparecerme por allá y hacerlos reír a los chicos, porque eso es lo que me gusta. Sí, por eso, ¿y quién más va? ¿Qué otro personaje? Bueno, de los personajes que hay acá, me estamos viendo. A ver, ahí, por ahí, me la agallo a la princesa, me la meto entre un baúl y me la llevo también. Porque la chancleta que ni se entere. Pero le va a gustar cuando esté allá, le va a encantar. Y bueno, y a lo mejor el rey también. Y ahí estamos viendo. Y si no, y bueno, saldremos por la calle de misiones a buscar personajes, que seguro que debe haber un montón. Sí, seguro. Sí, por eso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por venir. Qué linda la lucecita esa roja, me gustó. Así que bueno, gracias a todos y un beso grande a todos los chicos, a todos los papis. Ay, a todos los grandes que tienen corazón de niño. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta pronto. 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 Gracias, hasta pronto.